No porque hablemos de un pacto de outsourcing que se firma hoy en la mañanera, quiere decir que todos están contentos. Para empezar, yo lo tengo que decir claramente, me sorprendió mucho ver al líder de la CTM ahí. Me pareció una cosa muy curiosa, sobre todo cuando Aceves del Olmo fue, si no mal recuerdo, uno de los principales promotores del outsourcing. No, miren, no quiero caer en mucha especulación, pero veo mucha furia a raíz del tema del outsourcing. Hacen algunas regulaciones, imponen sanciones para que las empresas no despidan de forma masiva a los empleados en estas temporadas y hay algunas lagunas que me gustaría que nos ayudaran, ya saben, los expertos. Entonces, para despejar esta y muchas más dudas que tienen que ver con el outsourcing, déjense caer también ustedes con sus preguntas. Le agradezco infinitamente al abogado Luis Gerardo. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. O también, el mute. Ya le... A ver si ahí está. No. Ya. ¿Cómo están? Buenas noches. Ahí estamos. Lo logramos. Ahí estamos, ahí estamos. La tecnología nos ayuda. Hablando de tecnología, tecnología nomás. Nos mete el pie. A ver, abogado. Hoy se firma este acuerdo entre gobierno, empresas y sindicato para hacer como una, yo quiero llamarle una tregua, aunque parece más como un pacto con el diablo, de aquí a febrero para replantear lo que es la reforma al outsourcing y como para garantizar, como para, quiero llamarle, resolver, solventar la urgencia del gobierno de aprobarlo ahorita, imponen sanciones para que las empresas no corran masivamente a los empleados en estas temporadas, que viene con el tema de no pagarles, no cumplir con sus prestaciones y demás. ¿Cómo entendemos así de a bote pronto esta firma y la, el hecho que se hayan involucrado sindicatos como representados en voz por Aceves del Olmo y empresarios representados por Carlos Salazar Lomeli y obviamente al gobierno? Mira, ahora sí que un tema un poquito escabroso el que estén todos los sindicatos, como lo dices tú, no se habían reunido en esta administración todas las áreas sindicales del país, llevábamos un buen periodo sin un, un conclave de sindicatos unidos en el Palacio Nacional, ¿no? No lo llevábamos. Evidentemente aquí se entiende el por qué una reforma de este tamaño viene a transformar, como lo dijimos, en diferente evento, toda la vida laboral. Es decir, el outsourcing fue utilizado, lo estamos utilizando todos, pero pues pareciese que lo estamos utilizando mal, por eso nos comprometemos a utilizarlo bien. Ahora resulta que vamos a hacer un acuerdo para que ya no abusemos del outsourcing. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que veníamos abusando de él? ¿O qué quisieron darnos a entender, no? Yo creo que hoy se notó la presión de un poder sindical, hoy se notó cómo los sindicatos tienen poder y tienen cómo llevar al Ejecutivo y a los patrones a firmar un acuerdo. Yo lo que leo en este acuerdo es, los sindicatos ejercieron su poder para poder mantener esta figura hasta una nueva negociación. Es raro el tema de que decían, es que se van a liquidar a la gente, pero pues ¿por qué la tenías que liquidar? Porque el costo de liquidación de personal es altísimo. Las empresas no le hubieran aguantado el costo de liquidación. Entonces, mencionaba más amenaza que realmente algo que podían cumplir, ¿no? No podías correr a la gente. Financieramente era inviable correr a la gente, pero bueno, fue un tema que sostuvo el área empresarial de voy a correr a la gente. Si hiciéramos una evaluación de lo que cuesta correr a cada uno de los empleados que se decían, deja el outsourcing, no alcanzaba el presupuesto de ninguna compañía para correrlos. Tenemos este antecedente del IMSS que nos reportó justo en enero, cómo es que eran las grandes empresas, estas empresas que tenían de 20 para arriba empleados, las que estaban corriendo a más personas, las que estaban dejando sin seguro social y demás. No eran ni las pequeñas ni las medianas, eran en su mayoría las grandes empresas. En su momento lo leímos como una presión al gobierno federal para que pues no les quitaran ni las factureras ni nada. Vaya, que que se diera de alguna manera al gobierno federal a los intereses de estas grandes empresas y presionaban con te voy a correr a los empleados. Esto continuó incluso cuando ya teníamos el COVID y ahí se complicó todavía más porque vaya decías, estas empresas están corriendo, están despidiendo injustificadamente el personal, nos están obligando a firmar renuncias voluntarias, nos están obligando de alguna manera a que la empresa se deslinde lo más posible o a entregar exclusivamente finiquitos en vez de liquidar conforme a la ley. Y hoy, por eso me parece curiosa la fórmula que encontramos en la mañanera, en donde entra la parte del sindicato, ¿no? Entra la figura del sindicato a como ser el mediador de esto, del pleito entre gobierno y empresas y la respuesta de muchos empresarios grandes que no estuvieron ahí presentes a esta, a este pacto, no fue favorable. Lo rechazan y leo de incluso algunos directores jurídicos de medios o de organizaciones que este acuerdo no tendría ningún efecto legal. O sea, que no tiene ningún efecto porque las cámaras que firmaron para empezar no tienen facultades para representar a las empresas del país en algún acuerdo jurídico. Vamos a empezar por ahí. Tiene acuerdo jurídico, no lo tiene y las empresas estarían buscando privilegio o como leemos el que no es estén todos representados, no todos contentos, pero sí Carlos Salazar lo me dije. Mira, yo creo que ahí el trasfondo de un tema como este principalmente era no me tipifiques la compra de facturas o el outsourcing como un tema de lavado de dinero o como un delito. Aquí era este tratar de salvar que las empresas están usando la figura del outsourcing, la figura de las facturas para evadir impuestos. Con este acuerdo que buscaron o porque entraron los sindicatos a mediar, pues bajo una figura de no lo consideres como un tema penal o como un tema grave. Vamos a arreglarnos, vamos a aplicar un remedio, pero no lo consideres que lo que veníamos haciendo para atrás era malo. Eso es lo que yo leo a primera voz de este acuerdo. Más que un tema quiero arreglarlo o no, es no me busques por lo que pasó atrás. Ok. Y en el tema de la validez legal, leo que es el argumento fiel de muchos que están siendo opositores a esta firma, a esta tregua, quisiera llamarle en algún momento, y que se agarran de que no tiene ningún tipo de fundamento legal, que no tiene efectos legales. Entonces es poder llamarle como un placebo. ¿Qué garantías efectivamente le da? La Secretaría del Trabajo menciona que aquellas empresas que empiecen a despedir masivamente a sus empleados van a ser acreedoras a sanciones, tendrá que investigar la Secretaría del Trabajo bajo qué condiciones y más, pero habrá sanciones. No creo que sea nuevo, pero ¿qué hay con la parte legal o cómo más bien, cómo beneficia o cómo afecta lo que se firmó? Mira, realmente la carta y la tengo aquí en las manos que la estaba leyendo, pues no es un documento que sea obligatorio para todos. Estamos en México bajo un país de estricto derecho, y para que algo sea obligatorio, pues tendrías que reformar hasta la Constitución. Tendrías que hacer toda la reforma constitucional para que algo sea obligatorio para todos. Este es un documento, como lo señalan, una carta compromiso. Hablan del sector empresarial, hablan del sector obrero, pero no puedes hablar del sector empresarial si no estuvieran todas las empresas firmando, porque hay que recordar que los particulares somos entes, personas morales. Si nosotros no firmamos un acuerdo, pues no vamos a ser parte de un acuerdo, ¿no? No podemos decir que un señor Lomelí representa a todas las empresas que hay en México. Digo, representará a algunos de sus miembros, pero a todas las empresas que existen en el país, pues no lo puede como tal representar. Los sindicatos sostuvieron la mayoría, sí, y algún día platicábamos tú y yo, y estaban todos los empleados que están en los sindicatos, están ahí, porque hablábamos de libertad sindical y hablábamos de por qué hay nuevos sindicatos, o un segundo sindicato, o algo así. Entonces, es un tema más bien de una carta compromiso de quienes dicen representar a los empleados, de quienes dicen representar a los trabajadores, perdón, a los patrones, y el gobierno siendo el testigo de que se va a hacer. Es cierto, como lo dices tú, esto es un placebo para llegar hasta la reforma que se tiene que dar el próximo año. ¿Cómo cerrar el año hoy? ¿Y cómo va a garantizar? Aquí la pregunta es esa. Si tenemos el antecedente de que estos empresarios, a modo de presionar al gobierno, estaban buscando despedir injustificadamente personas, o que con el tema del outsourcing, aquí viene el tema, muchos ni siquiera tienen contratos de un año, tienen contratos de un mes o tres meses, y se los van cambiando, y los despiden y los recontratan en enero con la firma de un nuevo contrato. ¿Este acuerdo de verdad va a reducir el que tengamos despidos masivos a fin de año? Yo te diría que si hubiera estado en este contrato representada nuestra titular del SAT, o nuestro titular de la unidad de inteligencia financiera, te diría que sí. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que pueden detectar si una empresa empieza a hacer eso. Las operaciones financieras pasan por los bancos y pasan por el tema fiscal. Le das la responsabilidad a una entidad que es Secretaría del Trabajo, que tiene limitados recursos y tiene limitado personal de supervisión. No podría supervisar todo el país, pero ni en 10 años. El SAT puede hacerlo en dos minutos. O sea, tiene todo el rastreo. Te busco, ahí estás. Me liquidaste a tanta gente, yo en banco sé porque sacaste ese dinero, yo en banco sé porque la gente recibió sus liquidaciones, y yo sé porque la Secretaría del Trabajo, vía sus dependencias, me avisó. Y yo, unidad de inteligencia, puedo rastrear las operaciones bancarias y sin problemas lo detecto. De otra forma, la Secretaría del Trabajo pueden pasar dos años y no va a detectar ni que corrieron a una persona. Y entonces, ¿aquí quién cedió? ¿Cedió el gobierno? ¿Cedieron las empresas? ¿Y ante a quién cedieron? Yo te diría que fueron ante el tema, el poder de los sindicatos. Las empresas se ven beneficiadas, ¿sí? Vamos a más tiempo para hacer la reforma. Pero de que viene la reforma atrás, no hay cómo pararla. Tiene que llegar. ¿Por qué? Porque es un acuerdo, y es un acuerdo que tenemos firmado desde el Tratado de Libre Comercio. Este acuerdo, recuerdo que cuando hablamos la primera vez del outsourcing, me mencionaste que estaba bien. Estaba enfocado a solucionar el problema, que era la mala implementación del outsourcing. No es eliminar el outsourcing, es regularlo, darle forma y dejar claro qué es lo legal y qué es lo ilegal. ¿Estamos correctos en eso? Es correcto. Entonces, vuelvo a la pregunta. Si el outsourcing, recuerdo que en algún momento que tú platicamos, tú y yo platicamos de los sindicatos, el outsourcing, de alguna manera, de forma muy indirecta, resultó favorable para los empresarios para evitarse compromisos con los sindicatos por el tema del empleado, ¿por qué entran los sindicatos? Porque es el sindicato el que ejerce su poder para lograr la mediación y que ganen tiempo. ¿Qué gana el sindicato atrasando la reforma al outsourcing? Un pequeño detalle, los sindicatos ganan poder. ¿Por qué? Porque le dicen a los empleados que estoy ayudando a que te protejan tus derechos laborales, a que no te corran, a que no pierdas tu empleo. La realidad, las empresas no iban a poder correr a los empleados, porque atrás de una reforma del tema outsourcing está el tema del reparto de utilidades. ¿Por qué te pongo en otra empresa? Para no hacer un reparto de utilidades. No porque no le pague al IMSS, no porque no le pague al SAT los impuestos, sino porque cuando cierre el año no te tengo que pagar el 10% de la utilidad de la compañía. Para eso nació o para eso era el primer elemento del outsourcing. Llamaron aquí insourcing. ¿Por qué? Porque estaba dentro de tu compañía, tú tenías tu propia compañía de outsourcing, o contratabas empresas terceras. Entonces, el tema es, yo al sindicato estoy diciendo que estoy luchando por tus derechos laborales. Le estoy dando poder al sindicato y le estoy vendiendo que le digan a sus empleados que fueron muy buenos y que firmaron un acuerdo y que no los van a correr. En esta época del año no iba a ser esa situación, pero se manejó y evidentemente los sindicatos dijeron es una forma de generar poder y de decir que representamos a los empleados. Y entonces, para cerrar la idea del outsourcing y para cerrar esta idea que es lo que queríamos comprender, aquí veo que hay muchas personas que justamente vienen denunciando el que efectivamente es cierto, los sindicatos siempre hacen negociaciones a modo, acá, aquí nos dice la mexicanita que ella trabajó en un sindicato y que es algo que le consta. Y aquí la pregunta que nos hacen, entonces, es ¿quién va a defender a los trabajadores del patrón si el dirigente es nombrado democráticamente, si lo defenderá, pero si lo nombra el patrón jamás lo defenderá y no falacia cuando hay honestidad? En realidad, volvemos como al problema de qué fue primero, si el huevo o la gallina y entonces solamente estamos aplazando una discusión que va a llegar de forma, es retrasarlo inevitable. ¿Quién va a defender a quién? Es correcto, estamos retrasando, el único o los únicos que aquí van a tener la decisión son el Congreso. Por eso tenemos un poder legislativo, por eso votamos por tener legisladores, ese es nuestro sistema democrático tripartita, y los que tendrán la última decisión, que por eso los elegimos, pues van a ser el Congreso. Acá me preguntan, y creo que vale la pena también mencionarlo porque va mucho con lo del outsourcing, que según la ley federal de un trabajo no hay contratos por tiempo determinado más que en la actividad de la construcción, pero desgraciadamente el que recibe el producto del trabajo nada más es dueño de la computadora. ¿Esto es cierto o falso? A ver, espérame, espérame. La pregunta, bueno, sí, la ley laboral sí permite el contrato por tiempo determinado, sí, sí hay la figura del contrato por tiempo determinado, cuando la actividad es una actividad determinada. Vamos a pensar, yo puedo contratar a Meme para que me haga un solo programa que se va a llamar la Fórmula 1 y que va a ser de cinco días que se desarrolla el campeonato. Son cinco días que te voy a contratar, es un contrato de tiempo determinado. ¿Por qué? Porque nada más va a ser un programa para esa situación. Sí hay, México sí permite el contrato por tiempo determinado. Por excepción, evidentemente, de actividades, ¿no? Si vamos a contratar para que haga, esté en una fábrica, pues la fábrica siempre produce, ahí sí, siempre va a ser indeterminado. Pero para ciertas áreas, para cierto específico, sí hay tiempo determinado. Pensemos, un agente de sistemas que va a llegar a liberar un sistema, pues viene por tres meses a hacer la liberación y se retira, ¿no? Tiene un contrato por tiempo determinado, nada más. Tiene un contrato por tiempo determinado. Tiene un contrato por tiempo determinado.